¡No! ¿Qué está pasando? ¡Parece que se descompuso! ¡Este partido está terrorífico! ¡El árbitro llama al jugador y le saca un... ¡Sneakers! ¡Para quitarle el hambre! No estás en tu juego cuando tienes hambre, Sneakers. ¡Qué salto! ¡Pero oye! ¡Eso es vano! ¿Qué le pasó a este muchacho? El árbitro detiene el partido y le saca... ¡Un... Sneakers! ¡Para quitarle el hambre! No estás en tu juego cuando tienes hambre, Sneakers.